Se confirmó apenas hace unas horas que el programa de Survivor México se estrena el próximo domingo 5 de julio y pues bueno llegan las noticias por parte de El Heraldo de México pone en su titular Survivor México, conductores de Venga la Alegría participarán en este nuevo reality show, hacen la pregunta, dejan la incógnita abierta vamos a ver que dice su nota al respecto, dice serán 16 competidores los cuales estarán separados en dos equipos y tendrán que demostrar quien podrá sobrevivir a las condiciones más extremas dice desde hace algunos meses el anuncio de Survivor México atrajo la atención de fanáticos del programa de aventura y deporte pues este nuevo reality show promete muchas más experiencias extremas hasta el momento no se sabe mucho de Survivor México pues es poco lo que se ha dado a conocer entre lo que se sabe es quien será el conductor de este reality show y se trata de Arturo Islas Allende vamos más abajo, dice los participantes, se sabe que serán 16 competidores los cuales estarán separados en dos equipos y tendrán que demostrar quien podrá sobrevivir a las condiciones extremas dice de acuerdo con el reportero Gabriel Cuevas quien trabaja en Venga la Alegría dio a conocer que dos personas del equipo de esta emisión matutina estarían participando en Survivor México aquí pone lo que comentó, dice es un fenómeno, se supone que va gente de Venga la Alegría por ahí me enteré entonces vamos a ver quien se va de nuestro equipo a representar al matutino en esta competencia la misma fuente asegura que aún no se sabe de quienes se traten pero que los participantes y producción de Survivor México viajarán rumbo a República Dominicana país de donde se llevará a cabo las grabaciones de este reality show dice se van en dos semanas y todas las medidas necesarias les están tomando los análisis y todo el equipo que va debe estar limpio sin ningún problema de salud bueno esta noticia no se hace cuando la publicaron pero bueno aquí dice que se van a entrar en dos semanas pero pues bueno ya sabemos que el programa inicia el próximo domingo 5 de julio y pues bueno veremos quienes son los dos conductores que estarán participando en este reality show que va a estar bastante bastante bueno y pues bueno esperemos que sean buenos competidores recuerda que si quieres estar al pendiente de más información sobre Survivor México no olvides comentar, compartir y suscribirte yo soy Carlos Cohen y nos vemos la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!